queriéndose escapar hija hija dónde vas bueno hola gente de youtube mi nombre es bruno gran y les trae un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar armando el pego 206 de una vez por todas gracias a todos primero que nada gracias a todos por los comentarios que me estuvieron diciendo ahí que puede ser la batería lo más probable que sí pues yo ya saqué el burro lo probé y aparte el burro lo había hecho nuevo no tiene absolutamente nada que ver yo lo sé que el burro no es y la batería estaba muerta totalmente todo y me puse a investigar ahí por internet a personas que se dedican a hacer solamente el pego yo tengo un conocido también que laboró en la pego yo es 100% la batería robemos esperemos y crucemos los dedos que arranque que sea la batería así que un amigo me está prestando una para poder probar otra batería y que no sea eso bueno acá estamos yo ya empecé a armar me desperté hace un rato tipo 9 la mañana y me puse a armar a pulir estas piezas para que quede más o menos más presentable voy a armarlo sin la bomba de sin agua hidráulica me recostó sacar un tornillo a la bomba hidráulica ahora se lo voy a mostrar miren todavía no puede sacar este tornillo imagínense se me había falseado de ir una llave a él en tuve comprarme estos contra rojas que bueno van a servir mucho así que les recomiendo que se compren estos contra rojas que le van a salvar de un montón de cosas bueno vamos a lo siguiente otra cosa me pierdas ahí te porque eso por no ponerle silo por ser apurado pero bueno más adelante lo voy a solucionar de última con otro con tiempo cuando esté trabajando se lo mandaré a un amigo que me lo haga porque yo no tengo ni ganas de hacer o sea tengo que desarmar todo de vuelta y es un embole pero bueno no importa cuestión vamos a terminar armar todo esto ya lo voy a armar todo sin la bomba hidráulica y una vez que arme todo voy a probar otra batería y lo vamos a arranque crucemos los dedos crucemos los dedos de que ande así que nada gente qué sé yo deseenme suerte y espero que arranque estuve poniendo un par de cosas la computadora y también más o menos vamos a terminar de armar esto bueno gente ya terminé de armar todos los componentes acá pusimos la base de todo en la base el alternador y también de la bomba los pulí quedaron resarpados ahí puse el compresor del aire acondicionado ahora voy a ver no sé cómo miércoles si esto tiene un tensor o algo porque no puedo poner la correa me parece que no tiene tensión pero o se supone que este sería el tensor ahora me va a fijar así que nada ya estamos ahora voy a probar otra batería le voy a poner el escape y más o menos para que no va tanto aún y vamos a ver arranque y crucemos los dedos que ande quien iba a decirlo no lo tuve seis meses tirado pensando que era el motor y no todo porque no tenía la plata igual ni ni siquiera tenía la plata para armar el alternador pero bueno gracias a dios empezar a remontar y puede animarme y desarmarle y ver realmente que tenía el auto pero nada estas cosas suelen pasar va no sé si suelen pasar a mí por lo menos me pasó porque estaba muy mal económicamente y una vez que pudimos remontar ya ya las cosas cambiaron un poco igual hay que seguir para adelante el consejo que le voy a dar es que siempre luchen nunca den los brazos a tercer porque luchando llegan a todos lados y todo se puede que no le culpen no 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 culpen al país ni nada porque si vos te lo propones lamentablemente no ganamos nada para los demás sabiendo que nosotros mismos podemos hacer las cosas bien y podemos remontar bueno gente son las 10 de la noche recién llevo a trabajar así que me voy a poner a revisar los fusiles del auto para corroborar que no esté en un fusil de roto las 10 de la noche no voy a llegar de trabajar así que nada vamos a meterle a las 106 no sé una grita aunque sea bañarme y dormirme que me desperto a las 5 de la mañana de vuelta bueno acá me estoy encontrando con qué este este anda pero este no este no anda ni este ni este este sí sí pero este no anda este no anda y este no anda ese se va por acá influirá en el coche ahí conseguí los fusiles para cambiar al final probé más va mandé a probar los sensores de rotación mejor llamados como ckp y era uno de los sensores que no andaba yo tenía dos porque uno ya lo había cambiado y éste me marcaron que no andaba y era que tenía puesto así que robemos que sea esto el problema de chispa ahora queda bueno no lo voy a hacer hoy ahora lo que voy a hacer es cambiar los fusiles terminar de armar el esto esto sería donde va el radiador y bueno el electroventilador que ya lo pinte todo quedó espectacular no lo pueden ser apreciar pero quedó nuevo vamos a cambiar los fusiles se me va a dar el día como siempre de noche ups sé que era este perdón que estaba quemado a ver si lo llegan a ver bueno este va afuera y lo cambiamos por este de 10 adentro bien ahora vamos por creo que era este el otro no recuerdo pero porque está flojo no tiene que estar flojo no este andaba este no era el de arriba a ver gastón esta era este vamos a hablar este fusilito por acá joya y el último era este también ahora fue nada tan simple como cambiar tres fusiles igual creo que eso no afectaba nada el funcionamiento puede ser bocina luces etcétera capaz cargando a la bocina no sabe capaz ya está quemado delante y me dijeron que se quemó la bocina y era por el fusil es quien sabrá un mini escáner muy bueno se llama para el que lo quiera lo necesite y lo quiera comprar es muy barato escáner obdi esto usted lo pone en contacto lo pone en marcha le va a tirar un montón de falla después con una aplicación pueden pueden buscarle la falla enseguida otra cosa compré una batería no me quedó de otra que tuve comprar una batería nueva porque la que ya tenía estaba matada estaba muerta totalmente muerta así que ahora la voy a conectar al final mandé a probar dónde están acá los sensores se capé y acá me marcaron el que anda vamos a ver espero que de resultado de grandes y no que se yo ya electricista no soy y la verdad que no tengo ni tiempo ni gana para andar renegando así que de última no mandaré arreglar que se yo vamos a estar probando la hora voy a conectar la batería acá está nueva nueva en caja bueno y puse la batería fachera compré una grande para que aguante qué onda esto que tiene acá luego la habrá marcado el chabón a propósito bueno no tengo idea mientras esto en verdad no me interesa si seguro la marcó para saber que no se la cambia nada que es eso cuestión está nueva anda vamos a darle contacto a ver qué hace esta vaina tengo todo así no me prendió el estéreo ojo esto es bueno a ver si anda la luz está bueno no anda a voy a poner contacto modo economía si activado no hay noticias como siempre puta madre sigue sin tener chip bueno creo yo no le voy a conectar el escane vamos a ver qué falla me tira le voy a mostrar cuando lo conecte pero no puedo grabar el vídeo completo porque como llama a no me sale la palabra a esto necesito usar la aplicación de celu y ahora no tengo otro celular a mano para grabar y mostrarle cómo se usa así que nada lo voy a conectar ahí prende el flash y voy a mostrar cómo 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 funciona dónde va conectado o no se ve nada hola gente cómo están estamos acá con mati un suscriptor que me viene a ayudar con el 206 porque me está haciendo renegar una banda así que nada lo voy a dejar que se presente mati como va todo bien bueno me llamo matías nada fanático de peugeot la línea psa y nada vamos vamos a poner una mano a bruno y nada meterle tiene que arrancar viene ahí guacho la verdad me está haciendo renegar una banda el peugeot 206 porque qué pasa primero tenía problemas de chispa que puede encontrar el problema de chispas o sea puede solucionar que era el sensor que después le voy a mostrar como ahora dice un empalme y un injerto medio raro no me dejaba no tenía chispa bueno una vez que agarró la chispa el auto arrancó todo no lo grabé porque estaba tan emocionado me puse a hacer eso no lo puede llegar a ver pero arrancó arrancó y separó y después ahí no quiere saber más nada como que tira arrancar le está mostrando cómo hace miren cómo hace ve ahí tira arrancar y después muere así que bueno me contactó mati que es un seguidor de hace rato ya me sigue yo 205 también tuvo uno después le voy a dejar listar acá abajo para que vayan a ver su proyecto sus proyectos también tuvo un 206 que lo dejó inmaculado el del 205 tenés fotos y eso así que le voy a dejar el instagram para que vayan a ver la verdad que se zarpó bueno él estudió en un colegio técnico la verdad que la tiene bastante clara más que nada como es fanático de peugeot le metió más que nada lo que es peugeot y acá trajo la computadora la computadora se trajo semejante compu hijo de mil y acá que trajiste un escáner de psa mirá encima de escáner exclusivo exclusivo para peugeot o sea está re armado loco así que nada mati la verdad te agradezco mucho guacho gracias por darnos una mano porque encima él me dijo mirá voy de onda ni siquiera que me dijo te cobre nada es un genio así que mati muchas gracias amigo la verdad un gusto tener más gente está así y nada loco te estamos dando la oportunidad para que me venga a dar una mano y bueno para yo aprender también porque esto me queda para aprender así bueno mati decime cómo cómo vas a seguir ahora cómo vamos a ahora vamos a conectar a ver qué nos dice si tiene alguna falla la bsi o la ecu o el ramal eléctrico si más que nada identificar la falla si es que tiene alguna computadora así que vamos a proceder a conectar el ob2 al ahora lo conectamos bueno ahí lo conectamos gente y cuando esté todo conectado vamos a seguir las indicaciones que no diga la compra bueno gente acá pudimos de cómo se llama detectó el detector a computadora que pero ahora estamos usando ahora estamos usando el test global que es el nuevo a partir de 2005 para arriba empieza a utilizar este escáner antes anteriormente usan el planet 2000 que para mí personalmente yo sé que más uso y es mejor porque tengo más conocido pero no te lo leyó no 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 por el año claro en el 2004 lo probaste o no sí lo probé ahí claro porque yo que él tenía era 2004 a él sí le leía pero bueno como este 2006 se que tiene que cambiar la compu la ola así la compu la de seguida de la compu así que bueno acá lo tomó qué onda que qué ves son los códigos de error que tiene a identificar el juego de error y acá dice lo que son tipo la pantalla multimedia que sería esta que está acá arriba si está ahí después tenés calcular de aero es hipertensor y que es un módulo que se encuentra acá abajo si la cosa bueno porque este auto creo que mucha gente lo sabe pero hay gente que no cuando yo lo compré sé que tuvo un choque porque por ejemplo ves el aero está reventado pero lo cambiaron al aero pero nunca se le fue la falla misma marca la falla a la vez en el auto esposa es eso si capaz que no te cambian el módulo porque el módulo cuando tiene un accidente queda registrado y no se puede borrar claro para borrar ese fallo tenés que comprar un módulo virgen y colocarlo al auto se puede mandar a virgenizar pero ese mismo módulo a veces cambia es otro es otro este es otro que se encuentra en la parte que es el cuadrado de ser el cuadrado de ese claro se puede mandar a la de virginizar pero es una buena moneda a veces conviene comprar una baja que tenga no haya tenido un choque con lo que hace el módulo pero bueno después tenemos climatizador que puede ser el es este climatizadores tiene problemas también sí bueno a mí me dejó de funcionar el ventilador citó sí bueno ahora que puede ser después tiene espalda de instrumentos que para instrumentos es el tablero la puta madre calcular motor que esto es la computadora del auto que tiene ocho fallos ahora vamos a entrar yo creo que eso es lo más importante eso no pasa nada nada igual yo sabía esa falla que me marcó menos la del motor esa ya la tenía en cuenta yo porque este auto tuvo un choque cuando choca y acciona un módulo ya ahí empecé a tener errores en todos lados y andaba todo nada la calefacción era acondicionado y bueno tuve la mala suerte que se me pinchó el radiador y no lo llegué a arreglar porque así se me como se me pinchó contaba en verano la nube y vamos al aire y el aire cuando antes que se me rompa dos días antes se me dejó andando ventilador citó que capaz que no sé capaz que reinicio la bc y anda porque viste que a veces le pinta pero bueno eso no lo llega no lo llega a ver si se me rompió bueno ni siquiera lo puede disfrutar auto en ese tío dos tres meses lo disfrute vamos a ir por lo primero que es caja de servicio inteligente que es el la bc y también puede ser eso después de la bc y selectura de fallos con el que te marca está leyendo falta de comunicación con el calcador abssp puede ser el mismo módulo que está acá que le manda señal ayer o está todo conectado y multiplexado así que vamos a ver vamos a borrar se puede borrar esa sola te marcó o te marca otra más este marco sólo allá por un raíz ausencia de fallas a porque decía que tenía 8 fallas pero que son distintas cosas y ahora dónde entraste igual ahora había entrado a lo que era sin batalla multifunción bueno gente esto para mí no sé yo no entiendo nada sinceramente lo que es electrónica poco y nada yo ya lo quería aprender fue pasarlo por el seguro con eso te gustó no mentira tampoco tan así pero si igual obviamente yo también estoy aprendiendo porque bueno que es fanático pero no hice ningún curso ni nada todo lo que fue fue metiendo mano y aprendiendo bueno pero de los errores aprende y si te gusta vas a aprender aparte no es algo tan complicado digamos de entender porque ahí te marca todo te está diciendo y es más si creo yo que si hay algo que bueno lo entendés lo buscaba por el código de error cp no sé cuánto viste que a veces te marca lo google hace enseguida te marca y muchas veces así yo tengo un amigo que tiene un rc z que encontramos las fallas así lo buscamos todo por internet y con el modito este no sé si creo que les mostré que compré con esta poronita perdón la palabra pero borramos la falla de una rc z así que imagínense claro ahora vamos a entrar a airbag a los lo que es los testigos de aro que pulsa de aire sí que duro que lo vamos a sacar porque cuando se queda en la computadora no hay forma de borrarlo si vamos a probar pero igual no creo y no no creo porque dice defecto de información velocidad del vehículo defecto de testigo general que sí defecto de información de información de velocidad del vehículo que pasa nada el coso a mí el tablero o sea no manda el velocímetro bueno voy a cortar un poco acá y cuando encontremos bien la falla para que no pasaba muy largo el vídeo le voy a estar mostrando a ver que pudimos más o menos un resumen de lo que pudimos diagnosticar acá con el amigo gente escuchen esto arrancó el 206 loco lo que hicimos ahora es como resetear módulo por módulo o sea dentro de la inyección para que haga un risa total y ahora si después la falla está bajando un poquito y bueno está todo desarmado yo le mandé cara de perro una que no tiene múltiples o sea tiene múltiples armados y no más aparte no tiene el escape todo entero completo y hay un montón de cosas que tengo que seguir conectando pero loco arrancó macho la verdad que mira me van a quedar a puteada le voy a decir no macho qué contento para esto me tengo que bajar bueno acá estamos viendo el auto del amigo mecha tranqui no no tiene nada un 28 tienen tiene un 28 y tiene un 12 que está preparando igual ahora cuando le dejen el lista la vayan a buscarlo y vean el proyecto que la verdad que a ver si no toca cómo suena la simota sí olvidate amigo olvídate la verdad amigo te felicito ocho una remesa bueno capaz que después del 26 y bien el 28 quien sabe ven ahí amigo me obligaron a que muestre mi súper injerto que hice acá el amigo porque no lo puede creer usted se acuerdan de los paragüetas que comían cuando eran chicos mira no saben de la me hizo una utilidad tremenda porque qué pasa el sensor si me hizo archa ahora le voy a poner no sé creo que este sensor le va no 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 este no hay uno hay uno que de acá de por acá que le tiene que ir o mañana voy y compró antes igual ya no lo voy a armar ahora pero detectó la detectó la cómo se llama el injerto de este mamarracho que dice de mecánico de provisiembro la provisiembro olvidate si queda así nada igual no ni en pedo tenía tanta desesperación para arrancar el auto que no sabía qué hacer que se me rompió esta ficha de mierda y bueno y para que no se toquen los cables le mandé el paragüeta porque obviamente que mandé ficha con ficha y si eso llega a tocar imagínense que ya a tocarse ficha con ficha es como tocar un negativo con un positivo se va a romper a la mierda y ni idea gastar 40 lucas en el sensor ese de mierda pero bueno es lo que se me ocurrió en el momento por la desesperación y la emoción de que arranque le mandé así pero bueno acá la miedo se dio cuenta por suerte es bastante inteligente pensé que no se van a dar cuenta la verdad pero nada gente la verdad quiero cerrar el vídeo acá con el amigo mati y amigo muchas gracias te doy la mano una vez más guacho viene ahí sos un capo por más gente así la verdad que se ganó mi amistad seguido porque hay muy poca gente honesta y la verdad que hoy en día no sé un mecánico capaz que está bien no no critico su trabajo porque obviamente que si lo yo otro lado me van a cobrar porque obviamente que uno tiene su experiencia y se tiene que hacer valer su experiencia pero yo con el mecánico que se quieren zarpar yo no voy a dar nombres ni hay un hay un loquito acá que se me puso a criticar no sé si vos viste los comentarios de youtube que un viejo verde se puso a comentar también yo le contesté bien igual viste dijo que critiqui a los mecánicos que se yo es el mecánico que yo critiqué le llegué a probar el sensor el sensor ckp me cobró 5 lucas no más cuando un sensor de eso te están cobrando 1500 pesos está bien no le dije nada a mi hijo cree que te revise la bobina también bueno dale me dice pero todo tiene un costo y cuánto es el costo y te cobro 15 lucas no puede cobrar 15 lucas para poner la bobina en un probador también si bien y todo vale la herramienta obviamente pero yo creo que 15 lucas ya es un robo para revisarte un sensor que lo pone en dos segundos para crear el chispa ya está la honestidad gente lo que valen y ese chabón no me pareció para nada honesto que que ya se quiera abusar de su experiencia de sus herramientas eso ya es un abuso son dos cosas distintas mirá acá el chico vino se vino cuánto tener hasta acá de tu casa medio media hora si vino de lejos no me cobró nada vino de onda de porque es fanático de pollo le gusta lo que hace y encima ni siquiera es que se dedica a esto lo hace por hobby él tiene otro trabajo y sé que no tiene nada que ver porque estuvimos hablando no tiene nada que ver a la mecánica y lo hace por hobby y la verdad que lo que sea media hora de viaje no te cobra nada de todo por la buena onda y por dar una mano mis o sea y por su hobby la verdad gente una masa así que nada voy a hacer el cierre acá del vídeo bueno me voy a mostrar yo pero no creo que sea igual lo voy a hacer voy a hacer el cierre acá del vídeo quizás en el próximo vídeo ya voy a estar armando todo pasa que hasta ahora no tengo ni lujo pero bueno vamos a tratar de que se vea lo mejor posible y de poder armar el auto y dejarlo ya prolijamente del todo porque hay cosas que no van que yo ya lo compré así no lo puede no puede tocar nada del auto de que completo de mala suerte que la tapa de cilindro que el problema eléctrico que era el alternador que había pensado que era motores pero bueno son experiencias que te hace dar ganas de venderlo la mierda de darle un modelo en el corto pero yo creo que si el auto está bien y lo dejo bien voy a tener auto para rato porque la verdad que yo es una es una masa el fanático volván acá que se vaya otro vídeo el fanático volván de fiat fiat también es una masa y bueno que no pero nada acá somos hinchas de puño así que si estás interesado en que en este vídeo va a aparecer de vuelta otro fiat como el 128 de carrera por ahora no así que ahora todo tiempo y yo y gente que le guste la mecánica los fierro y que nos apoye gente y que le den like a los vídeos que se suscriban porque así vamos a llegar a más visitas y vamos a tener más contenidos para que puedan estar o sea para que ustedes disfruten y para que estemos todo bien gente la verdad me despido con el vídeo así hago el cierre y le doy muchas gracias a todos espero que se suscriban denle like obviamente activen la campanita y nada pues más gente así como mati así que nada estoy muy emocionado la verdad que las palabras de que arrancó el auto nada les dejo los dejo a todos con el vídeo hago un cierre rápido medio me tragué todo porque estoy muy emocionada y aparte me quedé sin palabras gente y sin aliento porque ni respire palabras muchas gracias a todos por el vídeo nos vemos la próxima no amigo buen viaje no